Eres tú, eres mi bebé, mi bebito fiu-fiu, querido ¡Ya cállate a la verga! ¿Qué pasa mis cracks? Ando modo bebito fiu-fiu La neta eso es una mamada Vamos a explicar rápidamente ¿Qué pedo con el bebito fiu-fiu? ¿Por qué se hizo tan viral esa mierda? Ay, soy mi bebito fiu-fiu Soy gay Nah, banda, la verdad es que esta madre se hizo viral Básicamente porque un ex presidente de Perú Estaba mensajeando con una congresora No sé qué mamada de la política Ya saben ese pedo Yo me voy a ir al grano, güey No voy a estar hable y hable En pocas palabras lo que pasó, güey Le envió un mensaje por WhatsApp Y le puso Eres mi bebito fiu-fiu Pues no sé, me imagino que una morra Empezó a escribir una canción acá bien chingona Y dijo, vamos a poner Eres mi bebito fiu-fiu Y vamos a ser famosos O sea, no hay tanta ciencia, güey De hecho, si buscas en Google Te va a aparecer lo mismo Mira, ahí acabo de buscar mi bebito fiu-fiu ¿Qué significa la canción de mi bebito fiu-fiu? Y te aparece un presunto y filial de expresidente Que el expresidente fue infiel Y pues yo no te voy a hacer un puto video de 10 minutos Pues a mí no me importa quién se la metió el presidente Pues a mí me vale verga, güey Y me imagino que a ti también te vale verga Nada más quería saber por qué así rápido y ya Y pues ahí está, pa Te recomiendo que te suscribas y dejes tu like, pa Te voy a dejar un video de mi serie de infieles a la chingada Y te voy a dejar un video de Roblox Y nos vemos Like ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!